¡Qué rumbo! ¡Qué rumbo! ¡Qué rumbo! ¡Live! ¡Qué rumbo! ¡Qué rumbo! ¡Qué rumbo! ¡Qué rumbo! Que rumbo, que rumbo, que rumbo, live Que rumbo, que rumbo, que rumbo, que rumbo Que rumbo, que rumbo, que rumbo, que rumbo, live Que rumbo, que rumbo, que rumbo, que rumbo, live ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!